Vamos a comenzar con una guía de inicio rápido porque muchos me estuvieron diciendo Dragón, ¿cuándo vas a actualizar la guía para los nuevos? No sé qué onda, qué personajes escoger, cómo puedo iniciar la cuenta más rápido Farmeo y todo ese show, qué hacer con los megavales, con los selectores Bueno, vamos a comenzar con una nueva guía de inicio rápido, actualización de Avengers Endgame Y pues antes que nada, vincular nuestro perfil con Google Games Para evitar que se nos vaya a perder el juego o el progreso Entonces, creamos la cuenta, este es un correo totalmente nuevo Y pues vamos a comenzar con la nueva partida ¡DRAGO! Realmente voy a tratar de que este video sea bastante rápido Porque no sé cuántas veces ya he hecho la guía de inicio Entonces esta simplemente es porque me la pidieron bastantes de ustedes Entonces vamos a saltarnos el tutorial Me voy a saltar varios pasos, voy a ir directamente al grano Si luego les surgen dudas, por favor déjenmelas en los comentarios Y si requerimos de otro video, de otra guía actualizada Pues la hacemos sin ningún tipo de problemas Vamos a ver realmente con qué comenzamos Porque varias veces que he hecho el inicio Ha sido en plan de que si cambian las cosas que nos dan al iniciar Nos dan ahora muchas ventajas Este va a ser el usuario por si alguien lo quiere agregar Esta cuenta pues si quieren la regalo Si no quieren pues la dejamos aquí olvidada Ya no tengo ningún problema Entonces vamos a comenzar como con todo lo mismo De toda la vida Comenzar con las primeras misiones que se las voy a cortar Ni siquiera se para qué se las voy a dejar Después voy a jugar unas cuantas Después voy a seleccionar personajes Y vamos a ver qué otras mejoras O qué otros beneficios tenemos al iniciar una cuenta nueva Así que También esto puede funcionar Para aquellos que tengan Un mes Mes y medio Y si no le han metido dinero a su cuenta Puede ser que Viendo este video Prefieran volverla a empezar Total Lo que se consigue en un mes Posiblemente aquí la conseguimos antes Así que pues bueno También Déjenme en los comentarios Si quieren que siga jugando la cuenta Por ejemplo una semana Para ver el progreso que puedo yo tener en una semana Jugando realmente muy poco Porque no tengo mucho tiempo libre Como para jugar una cuenta nueva Y pues todo eso déjenmelo en los comentarios Y ahora sí Nos vemos en un segundo para ustedes En un año y medio para mí A ver realmente el corte que les di fue como de dos segundos Aprovechando que me salió Los eventos De hecho hay varios eventos En estos días para los nuevos Estamos por aquí Siete días inicio de sesión Voy a comentarles Qué personajes Voy a tratar de que en este video Comentarles cuáles son los mejores personajes Para los electores Y para los electores de personajes premium Que los personajes premium son de paga Solo se consiguen con el paquete de biometrías Tenemos un inicio de sesión de 28 días De Marvel Avengers Endgame Que nos dan Personajes No, no es cierto No hay un inicio de sesión de 28 días No sé de qué evento sea este Creo que sí es de Endgame No sé Bueno, quién sabe Luego tenemos otro evento de sesión de siete días Que es el que está ahorita El del cuarto aniversario Ah, perdón Este es el de Endgame Que hay buenas cosas Y el mensual Que es el tradicional Este sí no sé de qué sea Pero en 28 días Te dan un tier 2 Entonces, pues bueno Me dan varias recompensas Me dan un millón de oro Tenemos las misiones De la Academia de Shield Que estas ya están todas en el canal Si tienen duda de alguna misión Pueden ir a ver los videos De la Academia de Shield Yo no las voy a pasar ahorita Porque, o sea Yo no las voy a hacer En plan en el video Yo las voy a hacer por fuera Así que, pues bueno Esto yo lo voy a ir adelantando Y vamos a ver Qué otras cosas tenemos por aquí Un selector Pues bueno, esto da igual Lo que te salga Tú no lo puedes escoger Bien Team Airogon, eh El juego sabe El juego sabe Perfecto Ya que tenemos a Iron Man En cuatro estrellas No me sirve de nada Porque no tenemos uniforme Qué más tenemos por aquí Un millón de oro Y cien cristales Y aquí tenemos varios avisos De los eventos Que están ahorita Entonces, pues esto Para un nuevo Le viene bastante bien Y pues voy a ver Voy a tratar de jugar Toda la semana A ver Cuántos cristales Logro juntar En una semana Y pues Igual Qué uniforme puedo comprar Porque el primer uniforme Tiene descuento Ya comenzamos Con un cromo Mítico Que esto está Complicadísimo De conseguir Y más si eres nuevo Y pues nada Voy a ir jugando misiones Y ya que tenga Más recompensas Hablamos Un poco más Ok Otro corte Que fue bastante rápido Completé la misión De la De esta madre De la Academia de Shield Y recordé que me dan Sharon Rogers En 6 estrellas Y también Les voy a enseñar A conseguir Otros personajes En 6 estrellas Antes de que se les ocurra Escogerlos con un selector Ah bueno Ya me salió La bonificación De Usario de nuevo Me dan 3 días Me dan 60 biometrías Personajes de paga Y pues bueno Aquí realmente Los que yo Recomiendo escoger Pues salen todos estos De todos estos Que son de paga No todos son muy buenos ya Hay otros que Pues Si son bastante buenos Y aquí los que yo Te recomendaría escoger Es Lunes Now Son 3 días En los 3 días Escoge 3 diferentes Por favor Hola No sé qué pasó ahí Pero bueno Está Lunes Now Ghost Panther Y Nick Fury Para mí son los 3 mejores Que puedes escoger Para iniciar en el juego Nick Fury Es increíble Lunes Now También es muy buena Y Ghost Panther También es muy bueno Nick Fury Y Ghost Panther Cuando las subes A categoría número 2 Que para los que no sepan Pues bueno Es otra categoría Del personaje Para que sea más fuerte Tiene unos efectos Muy chidos Entonces Pues aquí Yo realmente Voy a empezar Con Nick Fury Ya que según Yo recuerdo Nos daban Selectores Y vales Para poder subir Personajes Entonces pues bueno Vamos a dejarnos Aquí a Nick Fury Y también les voy a enseñar A cómo conseguir Personajes Totalmente gratis Entramos Creo que todavía No los tengo desbloqueados ¿Verdad? Puede ser A ver Ahorita vemos Si Misión es épica No No, no Aquí no es Es en las de Batallas legendarias Te vas a batallas legendarias Y simplemente te vas metiendo Los modos de juego Aquí Entras Y nos dan A Thor en 6 estrellas Ya tenemos un personaje En 6 estrellas Y esto Está bien Escogerlos Antes de De empezar A A jugar más Porque luego Sin querer Los este Los reclutamos Y ya no nos los dan En 6 estrellas Según yo Entonces pues Para evitarnos Algún fail Pues simplemente Nos metemos rápido Y tenemos a varios En 6 estrellas Tenemos a Thor Black Panther Spider-Man No, bueno Spider-Man Tenemos que llegar A alguna de estas misiones Y nos dan Spider-Man en 6 estrellas En la batalla final Luego tenemos aquí El hombre hormiga Creo que este Si nos lo dan Aquí al principio No, tampoco Tenemos que estar aquí Para que nos lo den 6 estrellas Y para usar aquí Tenemos que tener a Ghost Entonces esto No sale bien Luego de aquí Nos dan a Capitana Marvel A ver si nos lo dan En la primera Ok Si nos lo dan En la primera Digo No son personajes Muy buenos Pero pues al menos Son personajes Que pues ya Tienes en 6 estrellas Y si los farmeas Un poquito Pues te pueden servir Al inicio del juego Y también nos dan Una máquina de guerra Pero nos lo dan En la segunda En gran calibre Entonces pues es Simplemente Conseguir a los personajes Y jugar el mapa Y ya te los dan A ver Que más tenemos Por aquí Pues nada A continuar esto Y no La dan directamente Ya Sharon Rogers En tier 2 Así que yo voy a Continuarle Y ahorita nos vemos Quiero saber Si aún Muriendo tu primera vez Te dan un personaje Te dan un selector De personaje Por morir la primera vez Quiero ver si También pasa aquí Por eso metí Estos 3 personajes En 6 estrellas De nivel 1 Antes te daban Un selector De personaje Y quiero ver Si todavía Te lo siguen dando Si Todavía te siguen dando Un selector Ok Es de 4 estrellas Ya no me acordaba De cuántas estrellas eran Pero pues también Es un selector De personaje Aquí pues Escoge cualquiera Menos War Machine Y Spider-Man Porque si los escoges Posiblemente Ya no te los den 6 estrellas Más adelante Entonces yo creo Que aquí voy a escoger La verdad es que Todos los de aquí Son bien malos Pero voy a escoger El soldado de invierno Pues nomás para tenerlo Que no me va a servir Absolutamente de nada Habrá pasado Más o menos Media hora Desde la primera parte Que vieron Y ya conseguí A mi primer personaje En tier 2 Así es Sharon Rogers El juego O la compañía Netmarble Decidió Netmarble Decidió Que el inicio Debería de ser Bien hecho Todos Al inicio Escogíamos Puro personaje Basura Subíamos Pura basura Entonces muchos Se quedaban Estancados En historia En todos lados Ahora lo que hizo El juego Es obligarte O bueno Regalarte Al mejor personaje De todo el juego A Sharon Rogers Así es Ya te la dan tier 2 Solo sigues las misiones De la academia De Shield Y en media hora Consigues tu primer tier 2 O posiblemente Hasta antes Así es Ya tenemos el tier 2 Y pues ahorita Le regreso La emisión Ok Después como de Casi dos horas Bueno No sé En realidad No sé cuánto tiempo Llevo jugando Terminé El capítulo Número 5 Voy a ver O bueno Vamos a revisar Cuántas son las recompensas Que he obtenido En 5 capítulos Y pues Sería todo Si se fijan Somos Academia de Shield Nivel 7 Ya tenemos Nuestro primer personaje En tier 2 También tenemos Muchos personajes Para reclutar Lo que voy a hacer Es reclutarlos Porque al reclutar Personajes También nos dan cristales Subimos también De nivel Al único que no voy a reclutar Va a ser Spider-Man Para que me lo den Directamente En 6 estrellas Pero aún así Ya tenemos Ahorita vamos a ver El desglose De la cuenta Y vamos a ver También que recompensas Tengo Y en quién O en dónde Las voy a utilizar Porque si en desafíos También nos dan Recompensas En el tema de logros Por ejemplo Aquí tenemos Cristales Oro Y simplemente Subirla hasta tier 3 Tenemos por aquí En misiones Tenemos también Varias recompensas Varios selectores Que nos van a dar Tenemos por aquí El tema del buzón Hay varias cajitas Vamos a abrirlas Ojalá que me Que me toco Un cromo muy basura Pero aunque sea No lo tengo Y también Ok Otro cromo Que Ok Bien Que bueno Y aquí tenemos Voy a aceptar Todos menos De energía Ok No Nomás tenemos energía Y como ven Tengo selectores De personajes De personajes Y biometrías También Aquí Los selectores Por ejemplo Este de 6 estrellas Es el más útil Ahorita Y pues Vamos a aprovechar Vamos a hablar ahorita Del tema de De selectores De personajes Normales En 6 estrellas Ya Yo voy a tratar De jugar todos los días Para que me den El selector premium Para luego decirles Que personaje Es una recomendación Muy personal Para mi Para escogerlo Pero realmente Para tenerlo En 6 estrellas Muchos pensarían Shuri Pero Shuri Vamos a esperarnos Hasta el día 28 Del mes Para que nos den El selector Del tier 2 Yo no lo voy a jugar Pero Este escójalo En el selector Del tier 2 De verdad Créanme Que vale mucho La pena Pero para tener Un personaje Muy bueno Que sea bueno Que sea un personaje Útil En 6 estrellas Vámonos A las A las clasificaciones De clases Aquí Si se fijan Los que están Más hasta atrás Pues algunos Nos los dan En 6 estrellas Y otros En realidad No son muy útiles De la clase Universal Los que yo Recomendaría Para empezar Iron Hammer O Morgan Le Fay Son muy buenos En la clase Velocidad Corat 6 estrellas Y creo que Le voy parando De contar Corat 6 estrellas Yo creo que Es el mejor Para iniciar En velocistas Shuri Esperense Hasta el otro Selector De tier 2 En la clase Detonación Podemos escoger Al antorcha Humana A Ulises Podemos escoger También Al anciano Podemos escoger También No más a esos Ulises Antorcha O anciano Y luego Aquí en la clase De combate Podemos escoger A Minerva A La Mole A Goliat Al Verdugo Otro Otro que también Recomiendo Ya ustedes Escogen Si quieren Héroes O Villanos De momento No más a esos Los demás No son muy útiles Y en la clase Ya Son todas Entonces ¿A quién vas a escoger? La verdad es que No sé Porque aquí Podemos Aprovechar Y adelantar Un poco Lo que son Las misiones Épicas Que yo no Recomiendo Que se metan Mucho ahorita Las misiones Épicas Pero pues yo A mí me faltan Villanos Entonces voy a escoger A Korat Que la verdad es que Vale mucho la pena Tenerlo Es muy buen personaje Y pues bueno Ya escogimos aquí A Korat Tengo biometrías Que son ilimitadas Que no voy a utilizar Un selector De una estrella Pues la verdad es que Esto es realmente Patético Así que pues Voy a escoger Yo que sé Hago Rider Porque ya lo recluté Entonces me van a dar Diez biometrías Creo Ocho Esto es ilimitado Aquí tenemos Un selector De tres estrellas Que tampoco es que Sea muy útil Entonces en estos Electores Repetidos Pueden escoger Personajes que ya tengan Para que les den Biometrías Y los puedan Seguir mejorando Yo en este caso Pues voy a escoger A Iron Man Porque la verdad es que Un personaje en tres estrellas No te sirve de nada Ni siquiera es para que Te den cristales Los ocupas en cuatro estrellas Y por aquí tenemos Nada Todo es ilimitado Luego vamos a revisar También Mi inventario Porque me regalaron cosas Tenemos un Un rango de De cuatro Y otro de cinco Tenemos los puntos Del evento Que están ahorita En equipos personalizados No tenemos nada En isos Tampoco tenemos nada En cromos Pues ahorita me voy a equipar Estos tres Para mínimo Tener cromos Materiales Materiales Y pues bueno Biometrías No hay nada Del otro mundo Vamos al tema De cromos Y pues vamos a equiparnos Los cromos Que ya tenemos Por aquí Que digo No es lo mejor Hay que mejorarlos Y todo el show Pero bueno De eso a estar vacíos Pues bueno Nos metemos Aunque sea Cualquier cosa Porque no me tocaron Cromos muy buenos Esto puede variarte Y bueno Ya tenemos cromos Aquí tenemos ya Algunos efectos Ya tenemos 5% de recarga De habilidad Increíble Casi alcanzo a mi cuenta Y pues Bueno Voy a tocar también El tema De las misiones épicas Yo no recomiendo Mucho que se metan Pueden meterse Sacar a los personajes Para que los tengan Pero la única Que si les recomiendo Que la empiecen Es la de Uy Es la misión De Doctor Strange Y ahorita les voy a decir Porque Eso simplemente Los voy a Los voy a sacar Estas misiones De verdad Yo no recomiendo Que las jueguen Solamente la de Doctor Strange Porque no recuerdo En que otras misiones Que se sacan Rápido Puedes farmear Obeliscos Entonces Yo les recomiendo La de Doctor Strange Porque Rápidamente Sin usar Mucho tipo De materiales Puedes empezar A farmear Obeliscos Que los obeliscos Son importantes También Si quieren saber Que onda Como equipar personajes También tengo videos De como equipar personajes Que lo tienen En el canal Voy a tratar De dejárselos Al final del video También Pero pues Si se me olvida Pues simplemente Se meten a mi canal Ponen en videos Más vistos Y es de los más vistos De mi canal El de como equipar personajes Que se sigue vigente Hasta la fecha Y por último Tenemos aquí A Doctor Strange Ya si tú Ya si tú Te quieres poner A subirlos Pues ya es bajo Tu decisión Porque ocupas Muchos materiales Que prefiero yo Mejorar personajes Y luego ya meterme Estas misiones Que pues andar Picando y sin poder subir La ventaja ahorita Es que Te dan todo Muy rápido Entonces Jugar Hasta desbloquear La misión de memoria Número 1 Donde está Baron Mordo Y ahí podemos Farmear obeliscos Yo no lo voy a hacer ahorita Pero Eso es Lo que yo también Le recomiendo Y pues bueno Yo creo que por ser El primer video Aquí voy dejando esto Si se fijan pues Ya avanzamos bastante Tenemos aquí La misión esta Del evento Pues no puedo potenciar El ISO Bueno creo que si puedo Vamos a potenciar este Vamos a desperdiciarlo Solamente para que me den Los tokens Y ya mañana Compraré algo De 100 tokens Ahorita que está Este evento De endgame Y pues nada Aquí voy dejando Este video En el video En el siguiente video De esta serie Si es que Lo llego a subir Ya les explico Otro tipo de Cómo conseguir experiencia Más rápido Para subir personajes Cómo utilizar Los cristales Cual puede ser Tu primer uniforme Y cosas así En otros videos Se los voy a comentar Ya que ahorita Pues yo creo que Estuvo bastante completo El video Yo ya jugué mucho No sé De cuánta duración Vaya a ser El video Pero bueno Si llegaron a esta parte Dejen nuevo En los comentarios Habría que llegaron Hasta acá Y se los voy a agradecer Y sin nada más Que comentarles Tienen mis redes sociales En la descripción Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Y nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillo Fin de la transmisión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!